El sindicato de la CTM presentó este martes la unidad que traen para prueba ante el proyecto de saltibús que el municipio ha implementado. Ya tenemos una muestra de los camiones que nos corresponde traer para lo que son las rutas troncales en esto del saltibús y que la verdad a partir del día de hoy manifestamos ante la ciudadanía que estamos apoyando al señor alcalde y que nosotros somos los más interesados en que el saltibús salga adelante porque la verdad pues es el negocio de todos y cada uno de los presentes y que ello ayudará para el día de mañana también de que sea un buen transporte para Saltillo. Este tipo de vehículo cuesta aproximadamente un millón cien mil pesos y se tiene planeado comprar en una primera etapa 110 unidades y posteriormente acumular 240. Es para mayo, para el mes de mayo de acuerdo a lo firmado, a lo estipulado y ya en el mes de mayo llegan las primeras porque las armadoras en sí pues no las arman todas de un solo golpe y entonces nos vamos a ir en forma coordinada. Con imágenes de Marco Gamis, informa para RCG, Diana Martínez.